Bien, regresamos, estamos con Francisco Revelo de la consultora Deloitte. Con él vamos a conversar sobre un estudio que han hecho respecto al consumo en Navidad. Francisco, buenas noches. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tener en el programa. Bien, cuéntanos un poco sobre el estudio que han hecho. ¿Cuál ha sido un poco la metodología? ¿Cuál ha sido el objetivo del estudio? Cuéntanos un poco. Mira, venimos desde hace cinco años monitoreando los hábitos de consumo en América Latina, específicamente en el Perú. Y queremos ver cómo evolucionan estos hábitos de consumo. Queremos saber cuándo compran los regalos los peruanos, cuánto compran, dónde compran, cómo pagan. Y en ese sentido poderles también sugerir algunos tips para hacer mejor sus compras de Navidad. Cuéntanos un poquitito entonces, cómo compran, cuándo compran, dónde compran. Que bueno, mira, empecemos por el cuándo. Porque en la encuesta de este año tuvimos un hallazgo bien interesante con respecto al año pasado. Y es que tradicionalmente las compras de Navidad se venían haciendo desde la primera semana de Diciembre. Y así durante Navidad, hasta el día de Navidad. Incluso había familias que compraban después de Navidad para aprovechar algunos saldos y para aprovechar algunas gangas. Pero el hallazgo principal de esta vez fue que el consumidor peruano muy inteligentemente estaba dispuesto a comprar desde la última semana de Noviembre. Anticipó sus compras. Y eso en razón a que planificaron sus compras y en razón a que también querían aprovechar algunas promociones que hicieron los comerciantes para eso. Eso fue, digamos, el cuándo empezaron a comprar. O sea, ha sido una compra inteligente porque es lo que uno espera de consumidores más informados y educados. Correcto. Es una compra planeada, es una compra planificada. En promedio nos dimos cuenta que están comprando ocho regalos o estaban pensando en hacer ocho regalos esta Navidad. Un regalo más que el año pasado. La familia peruana promedio son cuatro miembros. Correcto. 4.1 para ser exacto. Entonces significa que compras para la familia y abuelos, abuelas, algún primo, alguna tía y... Así es. Básicamente esas son las otras cuatro personas adicionales, me imagino. La encuesta nos la respondieron una familia típica de cuatro miembros, papá, mamá y dos hijos. Pero ojo que la familia peruana es numerosa. La familia peruana tiene tíos, sobrinos, abuelos y se regalan. Entonces por eso, digamos, entendible el promedio de ocho regalos en esta Navidad. Pero cuando tienes esos ocho regalos por hacer, pues necesitas planear muy bien porque dices, bueno, cuál va a ser el monto promedio que le vas a asignar a cada compra. Y por eso también la sugerencia de planificar muy bien, ¿no? Hacer una lista de regalos de personas a quienes vas a comprar el presupuesto. Es muy importante hacer un presupuesto de compras. Y en ese sentido saber dónde lo vas a comprar, ¿no? El precio promedio, tengo entendido, es 50 dólares aproximadamente por regalo. Claro, correcto. Entonces estamos hablando de ocho por 150, estamos hablando de 1.200 soles, lo que es un poco menos del ingreso promedio, ¿no? Sí. De un mes. Sí, correcto. La familia se preparó para Navidad, la familia peruana. Número uno, ahorros. Y número dos, la gratis. Hablemos de lo primero. Primero, si bien el ticket promedio que nuestra encuesta reveló, 150 soles, luce alto, pues tenemos que tener en cuenta que hay categorías como ropa y calzado, un polito, ¿no? Que puede costar, o sea, 12, 15 soles, pero también electrónicos portátiles, una tablet que puede estar en los 300 o 400 soles. Por eso hablamos de ticket promedio, 150 soles. Pero te contaba que se ha planeado bastante estas categorías y las familias saben muy bien qué regalar, ¿no? Esta familia peruana que nos respondió la encuesta tiene ingresos promedio entre 1.000 soles y 3.500 soles. Entonces, para este volumen de regalos de Navidad, pues ahorraron o están dispuestos a utilizar su gratificación. No crédito, entonces. Porque el crédito está creciendo mucho en el Perú y tenía miedo que esto fuera un incremento adicional, digamos. Claro. Lo que reveló nuestra encuesta es que el 85% de... Ahorro e ingresos esperados. Sí. Pero, ¿con qué van a pagar, no? El 85% de los que respondieron a la encuesta lo piensan hacer en cash. Otro porcentaje también en tarjeta de hábito que finalmente es cash. Una suerte de cash, claro. Las tarjetas de crédito de marca genérica, ¿no? Llámese Visa, Mastercard o quizás Diners, un 45%. Y las tarjetas de crédito de marca propia, como puede ser o de Oechle o la tarjeta de Lindley o la tarjeta de, perdón, de Ripley o de Saga, Falabella, está más o menos en un 16%. Una consulta. Cuando comparas Perú con otros países, porque sé que lo han hecho también a nivel latinoamericano, ¿gastamos más, gastamos menos, nuestra compra es más inteligente, menos inteligente? Mira que en términos latinoamericanos hay dos países que se destacan bastante con esas compras inteligentes que son Colombia y Perú. Pero vamos a llamar o vamos a entender por inteligente bien recursivos, ¿no? O sea, saben dónde ir a comprar, cómo comprarlo y cómo negociar sus compras. Por ejemplo, ropa y calzado, que es la primera categoría donde el consumidor peruano quiera hacer sus compras. Saben, por ejemplo, que van a ir a comprar ropa y calzado a núcleos comerciales. Vamos a entender por núcleos comerciales, Enrique, un gamarra, vamos a entender quizás también polvos rosados, o vamos a entender también grau, que no necesariamente, digamos, son centros comerciales, pero son núcleos comerciales. Y así también en México tienes un tianguis, o en Colombia hay unos sanandrecitos, o un sanvictoriano en Bogotá, que son núcleos comerciales que te venden, pero te pueden vender un polito por 12 soles, pero te venden 3, ¿no? Entonces, te sostienen ese precio, pero por 3. ¿Qué hace la gente o qué hace la familia? Se organiza, se organiza para hacer las compras de varias familias, ¿no? O con vecinos también, y salen a hacer sus compras a estos núcleos comerciales y lo hacen de una manera muy estructurada. Eso, digamos, es bastante representativo de estos países que te estoy comentando. El monto destinado a comprar en cash, que me dices, es cerca del 80%, cuando lo miras a nivel latinoamericano, ¿hay una relación, me imagino, entre eso y la economía informal, el grado de informalidad de la economía? Porque la mayoría de las compras que tú me estás diciendo, por ejemplo, gamarra, ese tipo, es básicamente comercio informal. Pero, ojo que gamarra, te estás recibiendo ya tarjetas, te estás recibiendo también medios electrónicos. Pero sí, digamos, lo que es ropa y calzado, por este regateo en los núcleos comerciales, se tiene que hacer en efectivo, ¿no? Hay otras categorías, por ejemplo, la segunda categoría que tuvimos como resultado en esta encuesta, que es electrónicos portátiles. Vamos a entender por electrónicos portátiles un MP3, una tablet, un smartphone, una cámara fotográfica. O sea, no necesariamente se compran en núcleos comerciales, ya se compran en centros comerciales o en Internet. Entonces, definitivamente, ahí sí tienes que recurrir a una tarjeta de crédito para poder comprar. ¿Las compras en Internet han funcionado durante estas vacaciones? ¿Están en crecimiento, están en auge? Sí, mira, lo sondeamos desde la última semana de noviembre. Vimos que con este tema de las compras del Cyber Monday o a nivel internacional, digamos, un Black Friday, se movieron estas compras por Internet porque son, digamos, categorías, por ejemplo, los electrónicos que se mueven mucho en este canal. Pero Internet hay que analizarlo bien. Lo analizamos dentro de nuestra encuesta y nos dimos cuenta de dos cosas. Número uno, las redes sociales cada vez más tienen voz y veto, en algún caso, para influenciar el hábito de consumo. Digamos, los compradores manifiestan cada vez más abiertamente que les gustó la experiencia de compra en una tienda, no les gustó un producto, y automáticamente lo ponen en un Twitter, en un microblog o lo ponen en un blog, en Facebook, me gustó, no me gustó. Entonces, nuestra sugerencia para los comerciantes es que tengan una estrategia digital, una estrategia de Internet, digamos, bien fuerte, ¿no?, para monitorear qué están diciendo de mis productos, qué están diciendo de mis marcas, o hacer también publicidad en redes sociales. Pero no necesariamente se está haciendo la compra por Internet, que ya no es el influenciar la compra, sino el cerrar la compra. En transacciones que estamos viendo, que el consumidor peruano, o muy inteligente, el consumidor peruano está utilizando estos portales internacionales para seleccionar, por ejemplo, una cámara y hacer comparativos. Estos portales son bastante potentes para qué tipo de lente, la batería, etc. Y cuando ya decidió por su cámara, por ejemplo, si se va a una tienda por departamentos local y la compra allí, o la compra por un portal local. No tenemos todavía en el Perú tantos portales transaccionales como se necesitan, pero también es una oportunidad de negocio para que tengamos estos portales atendiendo a la gente. Te agradezco mucho por la visita. Enrique, muchas gracias por invitarme. Bien, vámonos a una pausa y regresamos.